y ahora si vamos para allá arriba miren esto ok amigos aquí vamos a empezar a subir la piedra del peñón ya tenemos las taquillas amigos que estamos entrando no lo bueno es que tiene bastante baranda esto de madre espérate, empiezo aquí por acá uno y uno te quedes sentado a poquito miren mis amigos, no puedo ni respirar, pero esto esta fuerte, subiendo todo el calor siéntalo, lo que te va de hundio yo ahora siéntalo, lo que te va de hundio yo ahora siéntalo, lo que te va de hundio yo ahora bueno señores, aquí ya casi estamos llegando no 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 bueno amigos lo logramos estamos en los últimos de la montaña bueno amigos y amigas como pueden ver aquí llegamos a la cima pero aquí estoy vivo de volar drones obviamente porque están pasando helicópteros pero acá será allá abajo a lo mejor podemos volar drones no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ahora vamos a bajar la piedra de peñol. Vamos a bajar la piedra de peñol. Vamos a bajar la piedra. 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 Vamos a bajar la piedra.